¡Aquí va a presentar a Iván Cernáchez, rector de la Universidad! Dice, en su intervención ha hecho alusión al fuego devastador que parece amenazar a España. ¿A qué se refiere? ¿Qué o quién es ese fuego? ¿Se refiere usted a Cataluña? No, no me refiero a Cataluña. Me refiero a algo más hondo, que es precisamente a la quiebra humana que padecemos en España. La quiebra moral que de ahí se deriva. Y de ahí la quiebra económica y tantas otras cuestiones. Y la quiebra política. He dicho también en mi intervención que nos estamos condenando mutuamente unos a otros, que todo es descalificar al contrario. Así no vamos a ninguna parte. ¿Por qué? Sencillamente porque eso descalifica a quien hace esa descalificación. Porque eso además hace imposible que haya un diálogo, un encuentro, una unidad entre todos. Y una unidad no significa uniformidad. Una unidad no significa impósito de nadie. Una unidad significa precisamente respeto a la diversidad. Yo he venido hace un año. Yo he hablado de la corrupción en España muchas veces. La corrupción donde esté. Donde esté. Y la Iglesia es realmente la que defiende al hombre por encima de todo. Y la que ofrece, no condena, la que ofrece sencillamente los caminos que el hombre puede seguir para superar esas situaciones que a veces pueden conducir a la corrupción. Y me permito decir una cosa. ¿Se dan cuenta ustedes que la única corrupción que hay en España, entre comillas, en los medios de comunicación, es la corrupción económica? Eso es la primera corrupción de España. Es decir, que la corrupción económica es la principal de todas. No, señor. No hay una corrupción. No hay una corrupción. Cuando el hombre es eliminado en el seno de su madre, indefenso y débil. No hay una corrupción ahí. Y se admite con toda normalidad. Y eso sí que es corrupción. Porque socava precisamente el fundamento mismo de la sociedad, que es el fundamento asentado sobre la persona, sobre los derechos del hombre, sobre la dignidad inviolable de todo ser humano. Eso sí que es corrupción. Y eso la Iglesia lo está denunciando permanentemente. Y no se le hace caso. Pero eso es realmente lo que verdaderamente podrá superar esta situación que vivimos de quiebra, de crisis, y hacer avanzar a España, nuestra sociedad, por caminos de futuro verdaderamente. Así no vamos a ningún futuro. No vamos a ningún futuro. No tenemos ningún futuro. Hay que decirlo. Sé que esto me podrán tachar de integrista, me podrán tachar de lo que quieran. De lo que quieran no pueden tachar. No me importa. Ante todo, soy libre. Y como libertad, que se asienta en la verdad. Y sin esto, que me digan alguien si hay posibilidad, sin esta verdad, sin posibilidad de un futuro para España. Y eso es lo que nos está pasando. El tema educativo. ¿Podemos realmente la educación centrar únicamente en la instrucción y no educar a la persona verdaderamente? Eso también corrompe. Corrompe también el sistema educativo. ¿Por qué? Porque no educa verdaderamente a la persona humana. Para que viva como persona humana, con toda su dignidad, con todo su respeto, con sus derechos y con una base moral sobre lo bueno y sobre lo malo. En esta sociedad nuestra, ¿no se ha perdido sentido de lo que es bueno y de lo que es malo? ¿No se ha dejado todo esto para decir lo que a mí me parece? Lo que a mí me sienta bien. Lo que a mí me gusta. En el derecho a decidir. No tiene ahora connotación política. En el derecho a decidir. Que tanto se está diciendo por todas las partes. Que ya es muy viejo, ¿eh? En el derecho a decidir es de los años 80 en Estados Unidos. Pero el derecho a decidir, ¿qué es? Hacer de la subjetividad humana o la subjetividad del grupo el criterio universal de moralidad. ¿Dónde está lo bueno? ¿Dónde está lo malo? Si no hay bueno y malo objetivamente, entonces, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Cuál es el futuro de nuestra subjetividad? Camina verdaderamente por una situación de desmoronamiento y a lo que me he referido cuando he dicho un fuego devastador. Ya Santa Teresa de Jesús decía en el siglo XVI, hay un fuego que quema al mundo. Y hay que apagar ese fuego. Y por eso surgió ella, la gran renovadora. Renovadora no simplemente de la Iglesia, sino renovadora de Europa. Renovadora de la humanidad. Renovadora porque aportó sencillamente lo que hemos dicho. Solo Dios basta. Y esto creo que es, y además añadía, como he dicho al final, obras que quiere el Señor. Y esto es lo que realmente podrá aportar la Iglesia. Y esto es lo que está intentando aportar la Iglesia en estos momentos. Soledad Jordán le pregunta si le satisface a la Iglesia española, y a usted en particular, el comportamiento del Gobierno de Rajoy en relación con el tratamiento legal del aborto. ¿No ha pecado este Gobierno del PP de tibio y de incoherente? Bueno, yo me he pronunciado sobre ese tema en múltiples ocasiones. Y tengo que decir, con todo mi respeto y mi lealtad que le debo al presidente del Gobierno, sea de quien sea, que en esto no cumplió, no simplemente con su programa electoral, no me importa. No cumplió realmente con lo que está en la entraña misma de lo que ellos han defendido, que es la defensa del hombre y la protección de la vida humana. No se comprende efectivamente cómo una ley que iba a ser de protección de la vida, así se llamaba, protección de la vida naciente y de la vida en gestación, protección de la vida de la madre, que ese proyecto de ley no saliese adelante. Lo que se ha hecho sencillamente, tengo que decirlo con toda libertad, lo que se ha hecho es sancionar la ley de Zapatero, así de claro. Porque la reforma que se ha hecho es una reforma que no supone verdaderamente reforma, no supone reforma alguna. Y eso lo he dicho, lo he escrito y lo he dicho por activo y por pasivo, lo diré siempre. No supone una reforma, se supone simplemente confirmación de la ley vigente de Zapatero. Así es. Esa es la realidad. Santiago Pastor le pregunta si cree usted que los populismos, las candidaturas de Unidad Popular y los movimientos similares auguran una oleada creciente de anticlericalismo. Teme que cunda en Valencia el ejemplo del Parlamento de Aragón, que acaba de aprobar una proposición no de ley para que el Gobierno de Aragón recupere la propiedad de la Catedral de Jaca. Le voy a leer una nota que nos pasa dirigida a usted, don Carlos Flores, de la Universidad de Valencia. Dice muchas gracias, eminencia, por su gesto de abrir las puertas de la Casa de Dios a todo el pueblo valenciano el pasado 9 de octubre. La Iglesia, tantas veces tachada sin fundamento de ser insensible a las inquietudes de nuestra sociedad, demostró con su gesto que son otros los que no saben escuchar a su pueblo. Bien. Tengo que decir, en primer lugar, que me parece que lo de la Comunidad de Aragón, con respecto a la Catedral de Jaca, es una butad. Una butad, completamente. No tiene ningún fundamento, ni histórico, ni de derechos de propiedad, ni de nada. Que en estos momentos se pongan a hacer esto cuando en Aragón hay tanto paro, cuando en Aragón hay tantas realidades que necesitan una respuesta inmediata, me parece que es una butad y que me perdonen, pero eso no. Por ahí no. Por ahí no podemos pasar, en absoluto. Y esto no es arrogarse ningún privilegio ni nada. Esto es, sencillamente, cosas de sentido común. Pero hemos perdido sentido común. Es lo que nos pasa. Hemos perdido sentido común. Bueno, después también, la primera pregunta era... La pregunta es si usted tiene una oleada de... Sí, los movimientos populistas. Los movimientos populistas se descalifican por sí mismos. Y se han descalificado por sí mismos en la historia. Una vez más se descalificarán también por sí mismos si hay movimientos populistas, aquí en España no los hay, ciertamente. Pero es que, ¿por qué se descalifican? Porque no tienen la base y el sustento de una antropología. La base y el sustento de una verdad objetiva. Todo es libertad onímoda. ¿A dónde vamos con la libertad onímoda? La verdad nos hará libres. No la libertad nos hará verdaderos. Y parece que los movimientos populistas que se tratan de eso, de la libertad, nos hará verdadero. No, señor. No hay libertad sin verdad. Y los movimientos populistas tienen que atenerse a la verdad. ¿Que esto trae una ola de contradicción con respecto al anticlericalismo? No, es posible. No me importa. No me importa. Pero que, es cierto que muchos movimientos populistas estos, lo que les une de verdad es el ir contra la Iglesia. Y eso no. No es que queramos defendernos. Yo no estoy nunca en una posición defensiva. Lo que estoy es en favor del hombre. Y la Iglesia defiende al hombre. Es un sí de la Iglesia al hombre. Al hombre. Y lo que está detrás. Y los movimientos populistas no conducen a la defensa del hombre. Pero es todo lo contrario. Ya vemos en qué han abocado todos los movimientos populistas a lo largo de la historia. ¿Quiere decir algo en relación con el 9 de octubre? El 9 de octubre. Sencillamente, yo hice lo que corresponde a la historia, a la verdad objetiva y a la tradición. Y es que se dé gracias por un acontecimiento el más importante de toda la historia valenciana. Que es la recuperación de su identidad, de sus raíces. Reconquistando la realidad perdida, que es la realidad de su fe. No hay que olvidar. No hay que olvidar. No hay que olvidar. Que Valencia es lo que es. Lo he dicho en la conferencia. Valencia es lo que es. Precisamente por sus raíces. Y por tanto, si recuperamos esas raíces es para dar gracias a Dios. No para hacer algo que sea en contra de la acción de Dios. Yo decía hace unos meses en la iglesia de Monasterio del Puig. Aquí, en Monasterio del Puig, se flagró la nueva realidad de nuestra patria valenciana. A la luz y bajo la protección de la Virgen del Puig, que inspiró al rey Don Jaime, precisamente, y ayudó al rey Don Jaime, a que viniese a Valencia y con muy poca sangre, conquistó Valencia. Eso es históricamente. Y hay que respetar la historia. Pero recuperó para Valencia su identidad perdida. Recuperó para Valencia su ser. Y eso es lo que celebramos el día 9 de octubre. No celebramos otra cosa, ¿eh? No celebramos ninguna realidad que nos, aparte de la historia, al contrario, que nos inserta plenamente en la historia. Y por eso he dicho y he repetido mil veces que Valencia entró en la catedral. Valencia entró en la catedral. Y entró en la catedral a través de dos señeras que acompañaban a la RAD Penad y a alguna otra institución valenciana. Entró Valencia. Y estaba Valencia allí. Y allí, en la catedral, no cabía un alfiler. Si se tira un alfiler, no cae al suelo. Eso demuestra qué es lo que el pueblo valenciano es. Y no se le puede arrebatar eso. No se le puede arrebatar eso al pueblo valenciano en absoluto. Y es ir en contra del pueblo valenciano a hacer lo que a veces se pretende hacer. Juan José Folgado, del Colegio de Farmacéuticos, le pregunta qué debería llevar a un cristiano a peregrinar al Santo Cáliz de Valencia. ¿Qué debería suponer para Valencia ser centro de peregrinación? Y Carlos Puertolas, en relación con este mismo tema, le pregunta si echa usted en falta el apoyo de la Generalitat y del Ayuntamiento para sacar partido de esta oportunidad. Yo no entro en la última parte de la pregunta porque no me corresponde. Yo simplemente, cuando hemos convocado el año de Santo Cáliz, que será cada cinco años, es sencillamente que se reavive en toda la diócesis de Valencia, en todos los pueblos de Valencia, en toda la gente de Valencia, el sentido de la Eucaristía. La Eucaristía es amor, la Eucaristía es perdón, la Eucaristía es misericordia, la Eucaristía es caridad, la Eucaristía es compromiso con el pobre, la Eucaristía es acogida de los que vienen de fuera, la Eucaristía es sencillamente defender al hombre por encima de todo. Porque la Eucaristía es la renovación del sacrificio de Cristo, que es la gran apuesta de Dios en favor del hombre. La gran apuesta de Dios en favor del hombre. Y además también lo demuestra lo que vale el hombre. Hemos sido rescatados no con oro o plata, sino con la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo está precisamente en la Eucaristía, en el Santo Cáliz. ¿Y qué es esto? Pues sencillamente, lo que vale el hombre, la sangre misma de Dios. Dios la ha apostado todo por el hombre. Y eso es lo que celebraremos sencillamente en estos años eucarísticos, este año y los años posteriores. Para mí, de verdad, cuando preparaba esta intervención de aquí hoy, digo, qué grande es Dios que nos hace vivir unos acontecimientos. Cuando yo vine aquí a Valencia y enseguida hablé de este año jubilar eucarístico cada cinco años, me encontré ya con lo que inicialmente había preparado don Carlos, querido antecesor. Yo, pues, luego lo he llevado adelante y lo he consolidado todo esto. Pero bien, es que esto coincide con los momentos muy precisos en los que estamos. Y es precisamente el norte de la Eucaristía lo que salvará Valencia. Valencia que es una diócesis eminentemente eucarística. Ahí tenemos nuestros grandes santos, eucarísticos todos ellos. Ahí tenemos las grandes obras que han nacido de aquí. Por ejemplo, las hijas de sus ancianos desamparados han nacido de aquí. Son eucarísticas fundamentalmente. Por eso digo que este año de Santo Cáliz podrá darse todos los folclores y todas las cosas que queramos. No me importa. Si eso ayuda a que la gente reconozca más lo que es la venerable tradición de esa reliquia que tenemos en Valencia, que es el Santo Cáliz, pues, bendito sea. Lázaro Baños le pregunta a Eminencia si es disculpable en un Gobierno y de un presidente, Rajoy, que presume de ser católico, el hecho de que haya aumentado la pobreza en España hasta límites imprecedentes. ¿La crisis justifica los recordes sociales cuando se gasta tanto dinero en organismos y fastos? No creo que haya aumentado la pobreza en esas proporciones tan enormes que dice. Yo no veo a la gente en la calle pidiendo más que antes. Yo no veo a la gente más viviendo debajo del puente que antes, absoluto. Por tanto, yo creo que es exagerada esa afirmación que se hace inicialmente. Después, que eso se debe a Rajoy, no. Eso se debe a las circunstancias concretas. Y, además, también hay que decir que hay una recuperación económica que es necesario reconocer. ¿Qué es necesario reconocer? Y no entro en connotaciones políticas ni en nada. Es necesario reconocer esa recuperación económica que ha habido. Hay que ver cómo estaba también España. Todo eso también, lo que he dicho antes, no podemos ir unos contra otros. Es necesario reconocer lo que haya de positivo en todos. Y apoyarlo y hacerlo avanzar. Lo que, efectivamente, tenemos que hacer entre todos, entre todos, entre todos. Una lucha contra la pobreza y no se está haciendo. No se está haciendo. Una lucha contra la pobreza no se está haciendo. Y podríamos decir muchos casos, muchas cosas, pero ya saben ustedes por qué lo digo. Concha Álvarez dice. Teme usted, don Antonio, que el Gobierno regional perjudique, retire o dificulte las ayudas a los colegios religiosos concertados. Teme usted quejas ya de las congregaciones y organizaciones consagradas a la enseñanza. La libertad de enseñanza es un derecho constitucional y debe respetarse. Los colegios concertados fue la gran obra, hay que decirlo así, y lo diré siempre, que llevó a cabo el Partido Socialista. En ningún país de Europa hay la libertad de enseñanza, la libertad de centros que tenemos en España, en ningún país de Europa. Y es necesario reconocerlo. ¿Por qué ahora se pretende decir que se acabó ya los colegios concertados en el sentido de nada de barra libre? Es una tontería. Yo siento decir eso que es una tontería, pero es que lo es, es que lo es. Lo es, ciertamente lo es. Lo que hay que hacer es respetar la libertad de los ciudadanos. No va contra la Iglesia, va contra los ciudadanos que quieren esa enseñanza. Y claro, que no se alardee de libertad cuando se conculcan libertades fundamentales. Yo creo que en esto yo lucharé con uñas y dientes, con todas mis fuerzas, para la libertad de enseñanza. Y además también, como dije en una ocasión, a un miembro del Partido Socialista, cuando estaba en negociaciones, cuando yo no era arzobifo de Valencia, sobre la LOE. Mire usted, vamos a negociar, me decía, vamos a negociar, dije, mire usted. Y no me negocié, yo no soy un partido político, no soy un sindicato. Yo soy un obispo que viene a defender sencillamente los derechos humanos, los derechos de los padres. Y el derecho de los padres es un derecho inalienable, nadie puede sustituirlo. Y otra persona que estaba allí, interlocutora, le dice, mira, mueve otra vez a lo mismo ver. Efectivamente. Yo lucho no por nada para la Iglesia, no pido nada para la Iglesia. Pido para los padres que se respeten sus derechos. Y esos derechos no pueden ser conculcados por nada, ni por nada, ni por ningún gobierno. Escucharé enteramente. Así lo haré. Teresa López le pregunta qué efectos van a derivarse del sínodo sobre la misión de la familia hoy, que se celebra en Roma y al que se ha referido usted en su conferencia. ¿Cree que la familia está siendo bien tratada por las leyes españolas? Miguel le dice, la familia en Europa y en España está en crisis. El sínodo actual cree usted que aportará luz o bajará los niveles de exigencia del Evangelio. Mar Sánchez, de la Asociación de Profesionales y Empresarias Católicas, le pregunta sobre el papel de la mujer profesional, de los nuevos retos y respuestas. Bien, con respecto al sínodo y la familia, la familia saldrá fortalecida de este sínodo. ¿Por qué? Entre otras cosas, para que muchos medios de comunicación social están empeñados en darnos una visión del sínodo que no corresponde realmente a lo que está aconteciendo en la orla sinodal y lo que va a decir el Papa. El magisterio del Papa es claro. Se acaba de publicar un libro con el magisterio del cardenal Bergoglio y el Papa Francisco sobre la familia. Impresionante. Todo lo contrario de lo que dicen los medios de comunicación, o algunos medios de comunicación. Es la afirmación de la verdad del matrimonio entre un hombre y una mujer, abierta a la vida, indisoluble, etcétera, etcétera. Y lo que claramente pide el Papa al sínodo es, lo decía el otro día, claramente lo que pide es, sencillamente, que se muestre la verdad de la familia, la belleza de la familia, la grandeza de la familia, asentada sobre el matrimonio. Y esto será así. Y nos corresponde a todos acoger realmente lo que el Papa nos diga a raíz de este sínodo. Porque realmente lo que importa es la palabra que venga después del Santo Padre y que nos muestre realmente esa grandeza, esa belleza, esa maravilla que es el matrimonio y la familia. Sin la cual, como he dicho antes, no hay futuro para la sociedad ni para la humanidad entera. Después, también, con respecto a la mujer, hombre, yo creo que la mujer tiene que ser muy reconocida en la Iglesia. Más reconocida todavía en la Iglesia. Pero, por lo que hay aquí en Valencia, tengo que decir que, por ejemplo, la diócesis de Valencia está habilitando pisos para madres gestantes que no quieren ese embarazo para que puedan llevar a cabo, hasta el final, su gestación. Eso no lo hace nadie en la sociedad valenciana, ¿eh? Lo hace la Iglesia. Después, también, para mujeres inmigrantes, familias perseguidas cristianas, está ofreciendo sus pisos, está poniendo todo lo que tiene a su disposición. Después, también, en estos momentos, si no fuese para la mujer, la Iglesia no funcionaría. ¿Cuántas catequistas, cuántas religiosas que dan su vida, entregan su vida enteramente a favor de los pobres, de los últimos, de los enfermos, de los más desgraciados? ¿Hay alguna sociedad, algún grupo en la sociedad que haga lo que la Iglesia está haciendo a favor de la mujer y con la mujer y por la mujer? Dígamelo. Don Antonio, ¿ve usted, en las próximas décadas, mujeres sacerdotes? No. No. Rotundamente, no, porque no corresponde a la tradición de la Iglesia y la Iglesia se afirma en su tradición que proviene del Señor. La Iglesia no inventa, no inventa sus cosas. Por tanto, digo que no. Y eso será un gran servicio que hará, precisamente, a la Iglesia, a la humanidad entera. Y eso no es ir en contra de la mujer. Eso es situar el problema del saceroccio donde debe estar, la continuidad con el saceroccio de Cristo. Que no es cuestión de derechos. Eso se plantean, algunos femininos lo plantean como cuestión de... Que no es eso, por favor. Que es cuestión, sencillamente, de naturaleza. De naturaleza, de lo que es. Y el saceroccio es, sencillamente, actualización, presencia de Cristo. Sacerdote, cabeza y pastor de la Iglesia. Por tanto, digo que no. Don Antonio, ¿qué le parece lo que se está haciendo realmente por los refugiados sitios en Valencia? Más gestos en Valencia y en España. Más gestos y propaganda que otra cosa. A veces puede parecer que hay más gestos y propaganda, pero también tengo que decir que hay mucha realidad viva que se está llevando a cabo de manera prudente. Hay que decir de manera prudente. Porque, ¿qué nos está pasando en Europa? Hay que ser muy lúcidos. Esta invasión de inmigrantes o refugiados es todo trigo limpio. O viene con mucha mezcla. Viene con mucha mezcla. Y, en todo caso, dentro de unos años, ¿dónde quedará Europa? Con esa mezcla con la que viene ahora. No se puede jugar. Se puede jugar con la historia, se puede jugar con la identidad de los pueblos. Después, también, hay que ser lúcidos y ver quién está detrás de todo esto. Viene simplemente porque son perseguidos. Muy pocos vienen, son perseguidos. Muy pocos. Aquí hay personas que me podrían dar la razón en esto. Vienen muy pocos perseguidos. Nosotros hemos dado piezos a perseguidos cristianos. Estamos en ello y la daremos más. Y están a disposición, enteramente, así lo he manifestado, a todas las autoridades con las que colaboro, enteramente. Pero, seamos también lúcidos. No dejemos pasar todo. Porque hoy puede ser algo que queda muy bien, pero que realmente es el caballo de Troya dentro de las sociedades europeas y, en concreto, la española. César Olivera le pregunta ¿qué tiene que responder usted a quienes creen que está excesivamente dedicado a la curia y al clero y a quienes le reclaman una mayor cercanía e implicación con los movimientos de seglares? También le preguntan qué ha pretendido usted con el cambio de más de 100 párrocos en la archidiócesis de Valencia. Hombre, no son más de 100 párrocos. En primer lugar, la cifra es menor. Pero bueno, sea la cifra que sea. Hay que renovar también a los sacerdotes y eso les viene muy bien para llevar a cabo con renovado vigor su acción apostólica. Que yo olvide a los laicos, me parece que no es conocer en absoluto mi trayectoria. En absoluto, en absoluto, en absoluto. Estoy haciendo todo por los laicos pero soy consciente de una cosa que no hay laicos y no hay sacerdotes. Y en primer momento dije que trabajaré incansablemente en favor de los sacerdotes lo cual no supone en absoluto dejar a los laicos. ¿Cómo está potenciando la Universidad Católica? ¿Qué está haciendo en el foro, precisamente, en el observatorio político y económico de la Universidad Católica? ¿Qué está haciendo la creación de nuevos máster de la Universidad Católica? ¿Qué está haciéndose en los colegios diocesanos, en los 18 colegios diocesanos, impulsar realmente la educación y el mundo de los laicos? ¿Qué está haciéndose con la llamada a que se creen y se potencien los diversos movimientos apostólicos? Si no los potencian los mismos laicos, yo no puedo obligar a nadie. No puedo obligar a nadie. Estoy diciéndolo. Que se lea la carta pastoral mía del año pasado. Que se lea lo que el otro día dije ante la Asamblea de los Sacerdotes. Por lo tanto, digo, yo le perdono esa afirmación que se hace ahí porque es síntoma de una ignorancia. La última doble pregunta. Marisa Montañés, presidenta de la Asociación de Mujeres Periodistas del Mediterráneo, dice, estamos inmersos en la cultura postmodernista en la que la autoridad es el yo individualista. ¿Qué debe hacer la Iglesia para comunicar la verdad sobre el hombre para que este mensaje llegue a todos? Y Cristina García dice, ¿qué se puede hacer para que haya más vocaciones religiosas en Valencia? Ayer mismo nos reuníamos, el Consejo de Gobierno de las Dioses y toda la semana nos reunimos y mirábamos un documento, el proyecto de un documento sobre la organización cristiana. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir sencillamente que lo que la Iglesia en este momento está de hacer es hacer cristianos. Hacer cristianos los que lo son, que no sean de verdad. Y los que todavía no son, que lo sean. Y esto es evangelizar. Y esta es la gran misión de la Iglesia. Hacer discípulos de Jesucristo. Y eso es lo que a mí se me ha encomendado y por lo que lucharé y entregaré mi vida enteramente hasta lo que sea necesario. Bueno, es muy valiente. Lo apuntó sobre la Iglesia. Gracias. 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 Gracias.